Este vídeo muestra una conversación entre dos amigos, Jaime y Paula. Jaime le cuenta a Paula que al día siguiente irá a la sierra a pasar el día en caso de que haga buen tiempo. Jaime y Paula miran la previsión del tiempo en la televisión y a continuación hablan del clima en España y de la época del año que les gusta más. Jaime prefiere el verano y Paula el invierno. Oye, ¿sabes qué tiempo va a hacer mañana? Porque preguntas. ¿Tienes pensado ir a alguna parte? Sí, me voy con Miriam a la sierra a pasar el día. Pues la previsión del tiempo es a las 10. Ahora en la tele, ahora mismo. Voy a verlo. Ah, ya empieza. En la Comunidad de Madrid los cielos estarán completamente despejados y la temperatura será de unos 18 grados por la mañana. Por la tarde el cielo se nublará y habrá posibilidad de lluvia. Por la noche y de madrugada el cielo volverá a despejarse. Pasado mañana el sol brillará todo el día y las temperaturas subirán hasta llegar a los 24 grados. La previsión del tiempo es muy buena, pero no se sabe si lloverá por la tarde. No pasa nada. Si llueve podemos tomarnos un café. ¿Y por qué no vais pasado mañana? Va a ser buenísimo todo el día. Sí, pero hará mucho calor y puede ser agobiante tanto sol. ¿No crees? Bueno, por lo menos no nevará ni os lloverá fuerte. Ya conoces este clima. Aquí no llueve en junio. No estamos en el norte. Pues el clima en España es muy bueno. En verano hace buenísimo todo el tiempo. Y en invierno hace frío y la temperatura puede bajar incluso por debajo de los 0 grados y el ar. ¡Ay! Menos mal que estamos en verano. ¿Y qué época te gusta más? El verano. Hace calor y hace mucho sol. No me gusta nada el otoño. Hace frío y todo está mojado. ¿Y tú qué prefieres? Bueno, a mí me gusta el invierno. Hace frío, nieva y puedes ir a la montaña o andar y esquiar. Puf, con ese tiempo yo prefiero quedarme en casa calientito y leer un buen libro. Pues te apetece que vayamos a mi casa a hacernos una taza de té y chalar un rato. ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!